Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí Es el chico del piano Compartimos cada sueño Tu sonrisa me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo yo iría Eres mi fuerza y mi motor Todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!